El presidente Felipe Calderón ha dejado en Baja California Sur un legado histórico en obras de gran ascendencia para que sus habitantes logren vivir mejor. Así lo dijo el gobernador Marcos Covarrubio Villaseñor al hablar de la reciente gira realizada por la entidad en donde se supervisaron obras que superan los mil millones de pesos. En entrevista sostuvo que a nombre de los subcalifornianos le agradeció personalmente el sinúmero de obras consideradas en la entidad durante su gestión al frente del gobierno federal que se vieron reflejadas en las nueve visitas realizadas, siete de estas durante su etapa como gobernador, en donde se han realizado obras carreteras, infraestructura educativa y deportiva, el immanuable apoyo para la promoción turística y la ampliación de programas sociales en beneficio de los habitantes de los cinco municipios. Todos tuvimos pues esa visita halagadora del presidente de la república, la séptima que hace en lo que un servidor está como gobernador del estado. Y ustedes se acuerdan perfectamente, todos tenemos memoria, que es algo que jamás había pasado en Baja California Sur. Lo tradicional ha sido que los presidentes de la república nos visiten dos, si nos va bien, tres veces en un sexenio. Y el presidente Calderón ha sido generoso con estas visitas a nuestro estado en tan poco tiempo, porque todos también hemos visto cómo ha sido para arrancar obras importantes, para tomarnos como foro incluso a nivel mundial, que nos pusieron en los ojos de todo el mundo con el G20. Y para buscarle soluciones a nuestro estado. Creo que fue una visita muy cálida, muy alegre, donde todos pudimos patentizarle nuestro reconocimiento a su trabajo. Covarrubias Villaseñor señaló que durante la gestión del presidente Felipe Calderón, se ha logrado aplicar programas federales de beneficio social que se han ampliado para todos los rincones del estado, así como obras carreteras sin precedente, como la carretera La Paz Cabo San Lucas, el inicio del libramiento San José del Cabo Cabo San Lucas, la rehabilitación de tramos que durante años duraron desatendidos, y el arranque de otras obras como la modernización del ramal a Puerto Chale, Conquista Agraria, Ojo del Liebre, y la conclusión de la pavimentación del camino a los Comundus. Finalmente, dijo que en la reciente gira del trabajo, el presidente Calderón entregó acciones prioritarias pensadas en la conservación al medio ambiente, al poner en marcha la primera planta fotovoltaica en América Latina, con capacidad de un megawatt de energía, así como el arranque de las obras de construcción de las presas La Higuerilla y La Palma, además de supervisar los avances del acueducto Pacífico Norte y el encauzamiento del Arroyo Insurgentes.